¡Hola! ¿Qué hay? Hoy traigo un poco de Hearthstone porque cuando me he ido a conectar Steam resulta que no funcionaba y como el 80% de los juegos que tengo son de Steam estoy sin ellos. Podría ponerlos en modo desconectado pero por alguna razón cuando estás en modo desconectado forzoso de no haberlo puesto mientras estaba online, como no me carga las actualizaciones y demás, no le da la gana funcionar al juego durante más de 5 minutos. Así que, bueno, así aprovecho traigo algo de variedad, algo de juegos aparte de lo que suelo traer y de Hearthstone ya había subido una partida que fue con el Shaman, voy a jugar ahora con mi personaje, uno de mis personajes favoritos junto al guerrero y al sacerdote que es el mago. No tengo hecho el mejor mazo del mundo, simplemente hice un mazo que me parecía interesante, que me parecía útil para batallas y tal, y a ver cómo se da contra un oponente de verdad, porque normalmente el mago lo dejo para las misiones normales, por así decir, para las misiones de un poco historia. Y va a ser mago contra mago. Esto puede acabar o muy bien o muy mal. Si acaba muy bien pues demostrará que tengo un buen mazo. Si acaba muy mal pues simplemente significa que tengo que... Fíjate que el mago es justamente, bueno la maga es justamente uno de los personajes que más respeto imponen, porque el mazo que tenía hecho antes era un mazo pseudo... Agro pseudo mágico. Oye que bien me ha quedado esa, ¿no? Era un mazo en el que iba completamente mágico, pero por el hecho de tener la roca de invocación, cada vez que jugaba un hechizo me metía un esbirro, entonces había algunos que eran útiles, había algunos que no... Pero la mayoría terminaban siendo útiles y entonces era, por un lado le estaba dando la paliza de su vida en magia y por otro lado tenía el hecho de ir en ataques agro con todo lo que me haya hecho la roca. Entonces era un mazo que me hacía mucha gracia, me parecía muy divertido, muy interesante. Y yo creo que voy a meter un reflejo viviente y esto, y luego ya el otro. Así, por la habilidad de este, empiezo a hacer puntos de daño ya directamente. Esto por aquí... ¡Pum, pum! Esto por acá... ¡Listo! Uno, dos y ataque a este. ¡Ay! Se la está mirando seguramente busque la manera de conseguírsela, porque es una carta muy útil. Esta, la roca de invocación y el Baermis de maná, son cartas que en cuanto tienes hechizos, es decir, con el mago, son súper útiles. Vamos a ver entonces. Esto por aquí... Uno, dos... Esto por acá... Esto por acá... Y esté contra ti directamente. ¡Vaya, hombre! Me ha quitado el útil. Y... Pues nada, va a haber que empezar a matar... Criaturas. Mis pobres bichos. Tienes pensado acabar con ellos. Tienes pensado acabar con todas mis cartas, por lo que estoy viendo. Y no le podía haber salido mejor la jugada. ¡Ay, señor! Menos mal... Que nos cubrimos un poquito. Vale. Voy a jugar al libretón. Y... Voy a hacer... Y yo en la siguiente juego el Fogonazo y le limpio campo. Que vaya bajando lo que quiera. Lo que quiera siempre y cuando no tenga más de cuatro de defensa. ¿Ves? He dicho no más de cuatro de defensa. Bueno, por lo menos... Me lo cargo. Así le ha dado la vuelta muy rápido con... ¿Cómo se llama este título? Técnico de control mental. Voy a tener que hacerme con uno. Porque es bastante... Toca narices y bastante útil. Vale, volvemos a punto muerto. Ahora seguramente use el poder para matármelo. Y de todos los demás personajes. O sea, que también va a lo suicida contra... Y bueno... Qué partida más caótica. Tengo así. Y defensa, cómo no. Claro, no podía faltar la defensa. Ah, mira, el barniz de mana. Voy a bajar... Este... Y voy a obligarte a que tengas... O pegar bien a mis bichos... O hacer poca cosa. Me encuentro, hombre. No tengo arma. O sea, que el moco al pantano... Pero ese sí que te va a hacer bastante. Capullo. Esa es la mala. Esa es la mala. No es una mala. Esa es la mala. No hay... Era una mala. No hay que bajar, no hay que bajar la defensa. Vale, pues... No hay que bajar. Esa es la mala... Esa es la mala. Esa es la mala. Vale, vamos a bajar Debería bajar esos dos Bueno, debería hacer limpieza, a decir verdad O sea que voy a bajar este Voy a bajar este Y voy a hacer limpieza Perfecto Y en la siguiente, por si alguno ya lo está viendo Sí, voy a jugar El despierta llamas y la bola de fuego Vale, hombre, qué gracioso es el hombre Qué gracioso No puedes atacar por encima ¡Ay! ¡Ja! Voy a recibir uno Vaya chorrada de ataque que ha hecho Pues vamos a acabar ya la partida Me he dado cuenta, estaba pensando en plan A ver cómo le puedo hacer el mayor número de daño Pero que ya está, que es partida acabada ¡Ay! Bueno pues Primera partida Victoria, me dan esto de Una misión que ya he cumplido Mientras tanto Bueno, tengo otra misión por ahí que es Jugar siete partidas Y... Y... No sé Vamos a cambiar Voy a enseñaros El guerrero Para que veáis Como lo tengo Y así vemos una segunda partida directamente Y a ver... Ojalá que... No sé, lo que sea que esté fallando de Steam Era un poco de la conexión y tal O sea que... Ahora después de grabar esto Ya mientras lo está subiendo Lo miraré Y seguramente el siguiente vídeo Vuelva a ser de algo de Steam De algún juego que tenga por ahí Y... No, son cartas muy altas Debería haberme quedado La de armadura La de bloquear con escudo Pero prefiero Tener posibilidad ¿Ves? Que me toque Una de coste 1 Ya que empezamos Intentaremos Nunca le meto El reverso de la carta Distinto del de base Tengo por ahí Unos cuantos Lo cual debería cambiarlo En algún mazo Por lo menos Para que no quede El mazo soso Clásico Amarillo y azul De toda la vida Queda un poco de emoción La cosa Por lo menos Vale Por si le damos Usar el poder Vamos a irnos cubriendo Y así empezamos Nosotros quitando Además que la de cargar Y demás No quería andarlo Gastando con este Bicho ¿Ves? Ya está Si es que no puedes Hacer nada más Macho Te has decandado Por tu poder Y ahora Si yo fuese Él Bajaría el oso Más que nada Porque Esperaría tener El oso en la mano Pues no Voy a bajar algo 8 Algo de coste 4 Digo yo 2 de coste 2 No digo Porque de coste 3 podía haberlo Bajado a 10 ¿Ves? Es muy regulatorio De coste 2 Se va a invocar Por favor Que tenga uno de defensa Lo que sea que invoco Por favor Por favor Por favor Por favor No tiene Defensa No tiene Hay que ir La verdad es que lo podía haber dejado No Ni atacar Ni nada Y si bajase algo de defensa 3 Haberlo atacado Y haber usado bajar Pero bueno Lo hecho Lo hecho está Alea y Acta ¡Que gracioso! Vamos a bajar dichos ya en condiciones. Y yo con la mano que tengo, que no puedo hacer gran cosa. Puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Voy a acabar yo más dañado que él, pero bueno. La verdad es que no me está tocando la mejor mano del mundo con el guerrero. Garro se llama. Pero bueno, el Hearthstone me interesa bastante jugarlo de vez en cuando. Que me recuerda... No sé si lo he comentado en algún otro capítulo, ¿no? Ya no sé lo que he dicho, lo que no. Bueno, me recuerda al juego de Magic. Magic de Gateru. Que yo jugaba de pequeño y tengo... Bueno, de hecho, tengo por ahí todavía algún mazo y demás. Y a veces juego con mis hermanos pequeños. Mira, y esto es a lo que juega vuestro hermano mayor. Y tengo algún compañero... Bueno, algún compañero, algún amigo. Amigo es más que compañero, compañero es más que amigo. Que sé que sí que juega y que mantiene las cartas y sigue actualizado y tal. Y... Alguna vez he echado partida con él y debería de retomarlo porque es una cosa bastante entretenida. Es un juego de cartas. Bueno, si alguno no lo conoce... Si alguno lo conoce, lo siento por la explicación. Si no lo conoce, es un juego de cartas en el que tú... Eres el... Una especie de mago. Y... Tomas el control de ciertas tierras. Es lo que te proporciona energía. Y... Por favor, el demosaurio, por favor, el demosaurio, por favor, el demosaurio, por favor, el demosaurio. ¡Esta vez funciona seguro! Demo... Puta ardilla. Digo... Ardilla de mierda. Perdón por el vocabulario. Ay... ¿Ves? Me hago. ¿Hablo mal? Me hago. Bueno... Eh... Pues eso. Tomas el control de ciertas tierras. Y con esas tierras te invocas criaturas que te... Son tus sirvientes, por así decirlo. Te defienden y demás. A las que... No activas para que él luche en tu lado. Y... Eso. Listo. Vaya mierda. Vaya mierda. Y entonces... Eh... También puedes lanzar ciertos... Hechizos que... Sabes... Utilizar por... Porque has descubierto... Tu chispa de... De planeswalker. Es culminante de plano. Lo que vienes a ser. Y es un juego de rol de cartas... Eh... Bastante... Bastante divertido directamente. Es que es... De los juegos más entretenidos... Por los que te voy a contar. Eso sí. Prepárate... Porque si quieres estar al día... Vas a gastarte... Un pastonazo... En... En... Cartas. Si no quieres estar al día... Simplemente lo juegas porque sí... Con... Los amigos y tal... Si es mucho más entretenido... Es mucho más... Light... Pero... Eh... Que también me dese la pena... Vamos... Es un juego en el que... Os recomiendo... Que juguéis... Y me va... Me va a meter... Fule por ahí... ¿Qué estoy diciendo? ¿Ejército de momias? Ejército de momias... Perfecto... Compañero, ¿qué tal? Este tío... Le ha dado la... Vuelta... Estaba atacándole yo... Y le ha dado la vuelta... Y ahora soy yo... El que está... Sufriendo el ataque... Soy Rafa... El arqueólogo... Pues sabes qué... No... Que le voy a meter... No sé... Ejército de momias... Más 10... Más 10... O... 10 puntos... Voy a meter el... El ejército de momias... Al final... Tiro a la clásica... Pues eso... Que si... Si jugáis... Es un juego muy entretenido... No vayáis a buscar las... Mejores cartas... Sino simplemente... Hacer algo de... Con lo que ya por ahí... Y... Ya os digo que... A mí personalmente... Es un juego que me encanta... Y... Y... Lo recomiendo a todo el mundo... Por lo menos que lo pruebe... Habrá gente a la que le guste... Habrá gente a la que no... Pero oye... Nunca... Nunca está de más... El probar un juego nuevo... A ver... Que... Me tiene preocupado este... Con qué va a hacer... Y el otro lobo no... Me va a pegar primero con... La hiena... Si yo fue él... Pegaba primero con la hiena... Voy a pegar... En 0-2... Bueno... Pues segunda partida... La vamos a perder... En 0-2... En 0-2... Vaya Por ahí defensa Por aquí más defensa Pues igual no morimos A ver, nueve Son ocho, doce, doce No, vamos a morir Tiene el poder Pero bueno, hubiera estado bien El no morir, el haber sobrevivido Haberlo pasado todo Y demás ¡Ay! Introligator Bien jugado Lo has hecho muy bien ¡Hala! Cierto, encima, vamos Va desobradísimo el tío A menos tres Bueno, buena partida Me han tocado mal las cartas No he sabido manejarlas Las que tenía y demás Pero bueno Una ganada o una perdida Como la última vez con el chaman Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y esperemos que ya sea otra vez De Steam o de nuestro De cualquier juego de Steam De nuestra serie O de lo que sea Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Gracias!